La Murena La Murena es un baile dulce, puro y sinigual, que al sentir su calor todos bailan con amor. Con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval, eso duro tierra de los tirquinchos, viva mi moronadal. Con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval, eso duro tierra de los tirquinchos, viva mi moronadal. La Murena es un baile dulce, puro y sinigual, que al sentir su calor todos bailan con amor. La Murena es un baile dulce, puro y sinigual, que al sentir su calor todos bailan con amor. Con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval, eso duro tierra de los tirquinchos, viva mi moronadal. Con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval, eso duro tierra de los tirquinchos, viva mi moronadal. Con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval, eso duro tierra de los tirquinchos, viva mi moronadal. Con sus trajes multicolores saltan, brincan en el carnaval, eso duro tierra de los tirquinchos, viva mi moronadal. ¡Gracias!